Lucharán a ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo, capitán del bando de los rudos, en la escena arribando al cuadrilátero, el gran Vulcano. ¡No! ¡Señoras y señores, el capitán del bando de los científicos, el esteta del aire, señoras y señores, el geniecillo azul, Lismar! ¡No! 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 Bueno, pues... Y los referis, en esta ocasión, el rudo de Aguascalientes, él es, Dani Rey. Y por el otro lado aparece su maestro, señoras y señores, el amigo de la sonora santanera Pepe Pepe Tropi, Casa. Bueno pues ahí, ya dichos los capitanes, Vulcano y Lismar, tenemos en la escena una lucha, se puede decir ya clásica. Porque estos destructores, ¿cuántas veces no habrán sido campeones nacionales de parejas, de persias? ¿Cuántas veces Rivera? Solamente una, son buenos para nada estos destructores. Una pero que les duró como 14 años. Nada, 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 la adulteraron con tus argumentos que han influido sobre tirantes. Aquí está Lismar, no doctor, bien sabemos que son muy buenos luchadores, pero en contrapartida tienen a Rey Misterio Jr., que ya dejó calvarios a dos de ellos. Este Rey Misterio les faltó al respeto. El Rey de la Papilla y el Viverón está más motivado que nunca, como que este año quiere que sea el suyo. ¡Qué bárbaro Rivera! Doctor, honor a quien honor merece. Y hay que cuadrarse ante lo que son los destructores. Aquí, pues cuando Volador y Misterioso hacían pareja, eran grandes los duelos por el campeonato nacional de duplas. ¿O no te recuerdas Jesús? ¿Cuántas veces Misterioso y Volador fueron campeones? Y luego Rocco Valente, Tony Arce, Rocco Valente, Vulcano, en fin, la combinación que pusieras de destructores. Aquí no quiere dar la mano. Sí tienes buena memoria para recordar cuántas repasadas les dieron a los técnicos. Unas cuantas, no tantas como tú exageras al decir. Una que otra, pero también se llevaron sus reveses. No puedes negar, no puedes negar, que de parte de Volador y el Misterioso cuando eran pareja, estos dos hicieron epopéyicas batallas. Sí, el que le daba vida a la pareja era el Misterioso. Ahora resulta, ahora resulta, ¿y dónde está el Misterioso? Me parece que lo mandaron a tomar unas vacaciones. No, hay que reconocer la calidad del luchador mexicano. Está en Japón, contrataron, lo vieron de rudo y no dudaron en llevárselo porque tiene físico, capacidad, carisma, talento y rudezas. Bueno, pues ahí está tu opinión. Bueno, mientras tanto, en las acciones de la primera caída, tenemos ya al Volador retando, no solamente a Tony Arce, a Rocco Valente. El que sale es Tony Arce, que es con el que estaba llevándose a cabo las primeras acciones. Va y lo busca fuera del cuadrilátero. Bien, porque si a luchar vinieron, yo no sé qué va a solicitar permiso, la opinión de no sé quién. Este Tony Arce y Rocco Valente y Vulcano se hacen los valientes, pero aquí hay categoría para bajarlos de la nube en donde andan apostados porque Rey Misterio, Lismarck y el Volador les van a dar una buena repasada. Al menos eso es el deseo de la gente que está ubicada en cada uno de estos lugares donde se puede apreciar la buena lucha libre aquí en el Auditorio José María Morelos y Pavón de Aguascalientes. Aguascalientes, la secada de lado de parte del Volador en contra de este que es Tony Arce. Todavía los primeros esparceos de la riña a debatirse entre dos o tres sin límite de tiempo, eran con Tony Arce y el Volador. Ya ingresa ahí Rey Misterio Jr. Y desde luego la palabra la tiene el Dr. Morales. Aquí tienen ustedes amables amigos de Televisa desde Aguascalientes, Aguascalientes. La reaparición del ídolo de Baja California, este que es Super Niño Rey Misterio Jr. Un hombre que enfrenta en este momento al veteranazo. Uno de los gladiadores más sólidos, uno de los gladiadores más fuertes. Uno de los elementos que tienen una pujanza verdaderamente sorprendente que han dado al cuello sobre este que es Super Niño Rey Misterio Jr. Cumpliendo 19 años de edad. Una de las carreras más fulgurantes, más entellentes y más impactantes de la lucha libre de Rivera. Sin duda alguna y ahí tiene usted toda la razón. Como a pesar de esa juventud voló alto y llegó desde un principio a las grandes alturas. Nuestro querido Pollo, el camarógrafo, ¿qué imágenes les regala a ustedes? Ahí a nivel de cuadrilátero una verdadera capacidad. Estos sí son luchadores técnicos, técnicos buenos los de Televisa. Los otros guácala de pollo. Este es el auténtico pollito. Pollito Chicken. Este sí es bueno, es el único pollo que me agrada. Aquí está Rey Misterio Jr. después de haber hecho de las suyas. Dani Rey algo le dice el referee. Es bueno para el pozole, vea usted si no. Ahí al fondo lo veíamos. Está Vulcano el comandante estrellando contra el esquinero. La frágil humanidad de Rey Misterio Jr. Y Vulcano cobrando plena venganza de este jovenazo de Tijuana, Baja California, que ya está listo para ir a hacer el servicio militar. Es nuevamente Vulcano el que está impactando sobre su humanidad. Vaya manera de estar los destructores. Pero en serio, poniendo quietos, poniendo el orden. Y aquí Vulcano con esa malla en el rostro. Pide que le aplaudan. Aquí viene nuevamente Rey Misterio Jr. voltea la situación. Y también va contra el esquinero la humanidad de Vulcano. Vamos a ver qué resulta en peso. Es muchísima la diferencia. Pero Rey Misterio sabemos que no mide el peligro. Boco le importan. Bueno, pues buena lucha porque ahí se podía haber metido Rocco Valente. Sin embargo, deja que ese candado sea así. Y aquí con sus evoluciones, golpe de antebrazo del comandante Vulcano. Se dice, vengan los aplausos del respetable. Pero si la gente supiera que el chiflido para el rudo es como el aplauso para el técnico. ¿Cuántas alabanzas entonces se lleva en cada lucha? ¡Oh! Se escapó como abonero. Haga de cuenta, más bien que vio a la abonera. Unas tijeras cortas de Rey Misterio Jr. Vienen las evoluciones en este auditorio José María Morelos. ¡Oh! El azotón es para el comandante Vulcano. ¡Vaya manera de impactarle el coco en el cuadrilátero Jesús Úñiga! Aquí está la respuesta de un hombre que viene de la Alta California, Tijuana. La cuna que lo vio nacer donde él vio la primera luz. Y ahí aprendió los secretos de la lucha libre. Desde luego por herencia de su tío Rey Misterio, ausente en este momento. Pero está tomando ese lugar precisamente este hombre de Acapulco, el Apolo. La saeta azul, el geniecillo azul, Lismarck. Lo derriban con golpe al cuello, golpe de antebrazo perfectamente. Aplicado por este que es Rocco Valente Vulcano. Es invitado a una fiesta en donde no había invitación más que para dos. ¡Y ya hay tres! Y lo que hay dobles de antebrazo, ese golpe que se lleva Lismarck. ¿Cuántas veces campeón mundial y cuántos viajes al Japón que han sido condecorados no solamente por una buena cantidad de dólares, sino también por el reconocimiento del público de aquellos lugares del oriente? El ingreso a la tercera cuerda y desde las alturas se engancha perfectamente para llevarse a Vulcano. Para llevarse a Rocco Valente. La gente grita, se emociona, se entrega cuando hay calidad. Y ve usted cómo está maltratando, humillando, haciendo quedar mal ante el público. Rugo, a estos destructores que en este momento, ante el embate de calidad, están así, inermes, incapaces, incontrolables, estos tres técnicos, doctor Morales. Mientras tanto, amables amigos de Tereviz, ha sido una demostración verdaderamente convincente de lo que bien se aprende, nunca se olvida cuando aquí aparece este hombre que en una de las arenas chicas de la periferia de la capital de la República Mexicana inició su carrera. Nos referimos a Tony Arce, el orgullo de San Pancho Cotlán, pero vean cómo lo proyecta este Reggio Montano, el paisano del enorme René Guajardo, el de Villa Mainero, Tamaulí, pasa a fincado en Monterrey y que falleciera hace dos años. Vaya, vaya Reguiletti, quebradora de la creación de Nick Bocinis. Vean nada más cómo aparece esta que es la primerísima figura, como lo es Nirmar, con una desnocadora impresionante, Rivera. Pues me pareció buena a secas. Aquí está el público festejando el triunfo de los técnicos, guácala de pollo, aunque se enoje el Naco Macanas. Mientras tanto, señoras y señores, por Televisa, la Estelar Triple A desde Aguascalientes, Aguascalientes, con más fuerza que nunca. Este camión de su muestra ha convertido la autopsia en un verdadero estación. Cuando quieras refrescarte, dirígete a AM-PM, porque ahora AM-PM tiene Pepsi, a solo 79 centavos por un Super Tanker de 44 onzas de Pepsi, o Diet Pepsi, o el sabor que quieras desde Dr. Pepper hasta 7-Up. 79 centavos. Ahorras tiempo, ahorras dinero. Con razón, AM-PM es una de las paradas favoritas del oeste. A petición de la multitud desenfrenada que le da por reírse de los cuates, aquí están nuevamente Pedro, Pablo y Paco, los locos de la risa, dispuestos a seguir cotorreando a la ciudadanía con sus cámaras escondidas en La Risa en Vacaciones 4, que no es por nada, pero está mejor que nunca. La Risa en Vacaciones 4, véala en su cine favorito. Hola, todos recordamos el baile de graduación como una noche muy especial. Ahora Cheshun te ayuda a recordar esta noche inolvidable con su nueva colección de cuatro discos, Senior Prom. Escucha. Señor Prom con 150 de los éxitos más románticos jamás grabados. Señor Prom también contiene éxitos musicales de Brooke Benton, Connie Francis, Sam Cooke, Mark Denny, The Four Freshmen, Epal Anka. Put your head on my shoulder. So darling, darling, stand by me. You all some love and feeling. One summer night. But too late. Esta fabulosa oferta de cuatro discos o tres casetes tuya por sólo $19.95 o dos discos compactos por sólo $24.95. Así puedes ordenarlos. La sobrina enamora al tío, dos primas enamoran al novio de la sobrina y los novios de las primas enamoran a la tía. Alma mía, mira quién me lo dijera. Mi mamá puso el columpio para que otra se metiera. Y estas que te quieren mucho y no te subas tan arriba. María Duval y Flor Sinvestra encabezan esta divertidísima y enredada comedia. Tres muchachas de Jalisco. Este lunes a las 8 de la noche y el cine mexicano de su canal 22. Inicia la segunda caída. Desde el Auditorio Morelos en Aguascalientes les llevamos la espectacularidad de la lucha libre triple A. Aquí viene el volador, sigue haciendo de las suyas. Con una rana rápidamente, es aplacada su furia. Y aquí está haciendo ser el pavilo de destructores. Pero cuidado porque esta tercia es de las más acopladas de cualquier parte de la región. Aquí la equivocación, no pasa nada. El choque entre los rudos, pues ciertamente el volador los está haciendo ver mal a estos rudos. Y mucho cuidado volador porque se puede acostar aquí. Pues no le ha acostado, al contrario. Está llevando agua para su molino Jesús Zuniga. Bueno, pues aquí tenemos al volador. Un hombre que es el orgullo de allá de Monterrey, Nuevo León, el cerro de la silla Santa Rosita. Y de todos los alrededores de aquel poblado norteño, punto bellísimo de la República Mexicana. Que seguramente usted conoce y que ha sido visitado en innumerables ocasiones por la caravana tres veces estelar triple A. Bastante diezmados por el castigo. Y muy poco apoyados los rudos porque las ovaciones se las han llevado precisamente. Rey Misterio Junior, Nismak y el volador de Monterrey. Yo nada más te voy a hacer una pregunta, Jesús. Sí, sí. ¿El público lucha? No, pero participa. Son protagonistas de la lucha. Uy, qué pendiente. Desde luego que sí. No solamente vienen a observar. No se quedan inermes en la butaca. Son público que participa. Escúchalos. Estoy de acuerdo. Escúchalos nada más. ¿Tú crees que al rudos le importe eso? Él viene a trabajar. Y él viene a hacer lo suyo. Así que los aplausos son para las nenas. Los nenes con los nenes. Y los técnicos con los técnicos. Que eso te sirva de consuelo. Así como también las equivocaciones de estos hombres que te están haciendo quedar bastante mal. Porque tus argumentos, ninguno de ellos puede negar lo que ya estamos viendo tan patentemente sobre la plataforma, doctor Morales. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, amables amigas, esta panorámica. Cuando aparece este que es uno de los mejores tríos de la República Mexicana. Junto con los dinamitas. Ay, 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 ay. Aquí ya está arribando el diputado de San Pancho Coplán. Este que es Rocco Valente. Ahí aparece el referee, Aki Calidense. Saludos donde quiera que se encuentre. El enorme cantante, Aki Calidense. Napoleón, su hermano Fabián Ruiz. Matador de toros. Cuando aquí tenemos a este que es el de Baja California. Vean nada más como se muestra. Este que es su pernillo Rey Misterio Junior. Se equivocaron. Se equivocó. Esto es un destello de la grandeza de este joven que aquí está yendo. Vean nada más como se lo está llevando con unos pinces cortas. Y está proyectando fuera de la plataforma. Mientras tanto, aquí aparece, vean nada más, el reconocimiento de un señor como lo es Dismar. La solidaridad de un regiomontano orgulloso como aquel enorme Rolando Vera de gratos recuerdos. ¿Quién nos recuerda al tremendo Esteta y Maestro Vera? Regiomontano hasta las cachas. ¿Y si se le recuerda? Yo le preguntaría al director de Triple Antonio Peña. ¿No se meterían lo mismo que Maradona estos técnicos? ¿Por qué andan muy volátiles? ¡Échenle aire! Bueno, pues por lo pronto tenemos a los destructores. Ahí está, empieza la educación de este imberbe. Por lo pronto, aquí está ya Tony Arce sobre Lismar. Rocco Valente sobre Rey Misterio. Y abajo, pregúntenme quién, Vulcano con Volador. No, que muy hombrecitos. Ahí está terrible Desducadora. Que él está dejando Tony Arce a la humanidad de Lismar. Vaya que se retuerce. Parece una ostra recién abierta que le pusieron limón. Aquí viene por las glorias de Acapulco Lismar. No, lo único que se encuentra es otra desducadora terrible. Y aquí jugando al burro entamalado y el centón de los destructores. Aquí le está poniendo una especie de cangrejo. ¡Tres! Está bailando el capitán Lismar. Los valses, pues, austriacos. Los valses de Viena se hicieron presentes en la esquina técnica. Bailaron las calmadas. El maestro Strauss les escribió los valses a estos técnicos que quedan. Y los rudos no quieren aplausos. Quieren que les levanten la mano en señal de triunfo. Y por ello van sobre el pañalón Rey Misterio Junior. Vean nada más lo que es el acoplamiento de los rudos. Aquí está. No aplaudan. Disfruten y agasájense de lucha. Los rudos, los rudos, los rudos. ¡Qué sufrir! Bueno, pues, ahí los tenemos. Y la música de viento es la que acompaña la victoria de estos tres. Esta victoria parcial, desde luego, de los tres destructores. Vulcano, Rocco Valente y Tony Arce. Hombres que se han destacado por su rudeza, por su temperamento incontrolable. Y desde luego por la bestialidad que siempre muestran cuando se enfrentan. Llámese como se llame el rival, porque no respetan peso, tamaño o categoría. En el preámbulo de la siguiente caída están, pues, en el cuadrilátero, apostándose como dueños y señores. Muy de cerca llega ahí Rocco Valente para retar a Lismar. Y Tony Arce le acompaña como buen cantante en la segunda voz. Aquí tienen ya a Lismar sometido a base de mamporros impactos. Lo cruzan con derecha y ahora lo proyectan ahí contra los faldones. Y sobre la tarima de protección, nada. Pero sobre la tarima de protección, tenemos ya al volador. Es Vulcano, es Tony Arce, es Lismar y es el volador. Además que también están acompañados por este pequeño jovencito Rey Mysterio Jr. Lo tienen muy en las alturas. Y vean ustedes cómo se están convirtiendo en protagonistas de una batalla bestial. Sin, sin ningún respiro, doctor. Mientras tanto, amables amigos de Televisa, aquí está iniciando lo que es la tercera, tercera, tercera caída. Desde el auditorio, José María Moreros y Pavón de la Industriosa Aguascalientes. Una función que es sancionada por el doctor Pedro Torres Sánchez, presidente de la Comisión de Boxing Lucha del Estado. Aquí tienen ustedes a este que es el enorme rugazo de Jamaica. El enorme capitán Vulcano, mejor conocido como el comandante. En la parte inferior izquierda aparece este que es el de San Pancho Jotlán. Rocco Valente sometiendo al internacional Lismar. Imagínese usted, la dupla de Lismar y su hijo. Hoy estamos viendo una manifestación de arte puro. Arte aéreo Rivera. ¿Cuándo habías visto a voladora Super Niño Rey Mysterio Jr. y el enorme geniecillo azul? Son buenos, no me cabe duda. Pero son mejores los destructores. Y eso queda de manifiesto por el tiempo que llevan acoplados. Aquí está una quebradora terrible en la humanidad del rey de la papilla y el pañal. Aquí el biberón le... pues lo tratan peor que su nana. Y a volador no le está yendo mejor que digamos. Es terrible lo que está sucediendo. A ver si ya te das cuenta de... De lo que está pasando. Vamos esta... pues esta vuelta de campana es terrible. Y se suceden los centones de un lado a otro. Y está pidiendo aplausos. Este que es Tony Arce. Rocco Valente. No hace malos que eso. Y aquí vaya pasada nuevamente. ¿Qué te está pareciendo Jesús? Guillotinas cegadoras similares y con exos dos. Y lo están levantando. Le están perdonando la vida. A ver si no les pesa a los destructores. Este vulcano está demostrando que es un auténtico doctor. Un auténtico catedrático del dolor. Y vaya que lo que está pasando es eso. Este hombre de Monterrey. El volador, un luchador técnico. Que tiene como blasón el fuego, el equilibrio. Que es su propio lenguaje. Y al estilo karateka está este hombre, Lismar. Combinando todos sus conocimientos. Tiro quebradora. Y le repite la votación de dolor. A Tony Arce, a Rocco Valente. La gente brinca. Y del otro lado, fuera del cuadrilátero. Rey Mysterio Jr. le está dando vulcano. En un auténtico sipisape. Una auténtica batalla campal. En donde son pocos los referees para dirimir las diferencias. Y hay que estar vigilando muy de cerca. Porque cualquier cosa puede ocurrir. Pueden darse en un momento dado recursos ilegales de parte de los destructores. En vista de su poca capacidad demostrada. Al menos en lo que va de esta tercera caída. Ingresaron ya volador. Rey Mysterio Jr. y Lismar. Y sobre el tapiz también. El azotón contra la plataforma de Rocco Valente. Tony Arce. Tony Arce el que está sobre la plataforma. Patadas dobles de canguro para sacarlo del cuadrilátero. Se persigna ahí Rey Mysterio Jr. Se proyecta contra las cuerdas. Vaya salida de bandera. Parecía salida de bandera. Lo derriba mañosamente. Este Tony Arce. Que ha hecho una estupenda pareja. De el hombre de Jamaica. Aquí lo vemos. Como lo pasan en todo lo alto. El de Monterrey. Es una lucha. Que está brindándose. Con todos los gladiadores. A este público. Y el vuelo del volador. Contra su propio compañero. Rey Mysterio Jr. Aquí tienen ustedes amables amigos. A este que ha sido campeón mundial de los pesos medios. Tercera, tercera caída. Vaya giro. El giro de la muerte para hacer. La creación del enorme maestro Chorres. Cuando están apareciendo en la escena. Estos destructores. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Porque el geniecito Zulismar. Es el capitán. Esto no tiene nombre. Que Bárbaro Rivera. Bueno doctor. Caracoles. El espíritu de compañerismo. Que priva entre los destructores. Su capacidad. Rescatarlo del vuelo. Y después llevarse al Ismar. No vale más que decir. Los rudos. Los rudos. Los rudos. Que me llenan de tantas satisfacciones. Súper orgulloso. Hoy hago la meme. Con mi osito de peluche. Que le voy a dar chance un día de estos. Que se vaya de parranda. Porque también es rudo.